Hola amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de LlegaVideos. Este es mi nuevo patinete eléctrico muy chulo y bastante barato, el Wingu M20. ¡Comenzamos! Y comenzamos con esos datos que tanto os interesan, por ejemplo potencia de motor. Tenemos tracción trasera que es la que más me gusta personalmente y con una potencia de 350 vatios. Vamos a ver más de cerca el motor. Aquí tenemos el motor, 350 vatios, un motor muy normalito pero que funciona bastante bien. Y está limitado a 25 km por hora. ¿Podría alcanzar 30? Sí, pero tal como sale de fábrica y yo que sepa, podemos entrar en el menú oculto pero no he encontrado ningún campo que nos permita deslimitarlo. ¿Que se puede? Bueno, estoy casi seguro que sí, pero inicialmente sabemos que está limitado a 25 según la normativa española. Autonomía. Tenemos la batería en su base y es de escasos 8 amperios hora. ¿Eso qué quiere decir? Que pese a tener una estética, vamos a decir, bueno, bastante chula, la autonomía no es muy grande. Hasta, bueno, según la ficha dice, no hasta, dice 15 km en el modo más potente. En cualquier caso, lo dicho, 8 amperios hora nos alcanza para 15 km en el modo más potente. Así que, cumple. Y aquí la vemos, podemos destaparla sin problema, debajo está la centralita, así que en caso de avería o querer repasar lo que sea, podemos abrir. O sea, el acceso es bastante fácil. Trae un cargador de 2 amperios, por lo tanto, nos ofrece una carga en solo 4 horas y media. Patinete eléctrico que se precie tiene que poder plegarse y este, evidentemente, se puede plegar. Claro que sí. Vamos a ver qué tal se pliega. Apretamos el botón rojo para liberar la palometa y ya podemos bajar el mástil. Y aquí es donde yo pongo el punto negativo a este plegado, porque lo que es el enganche es de, bueno, no es de plástico, es de aluminio. Ahora que me fijo, pues le iba a poner punto negativo pensando que era de plástico, pero no, no es de plástico, es de aluminio, por lo tanto, bien. Vamos a verlo, vengan por aquí, vengan. Aquí vemos la pieza de la que os hablaba, que pensaba que era de plástico, pero no, me he fijado y es de aluminio. Por lo tanto, vale, de aluminio no se va a romper, así que genial, y aquí no molesta nada. Bueno, pues esta pieza es la que se engancha aquí y es lo que hace de, pues eso, de sujeción. Y podemos levantarlo. 22 kilos, un poquito más, 170 gramos de más, y bueno, se lleva bien para subir un tramo de escalera sin problema. Vamos a desplegarlo, quitamos su anclaje, lo dejamos en su posición, que no molesta para nada, subimos el mástil y ya ponemos la palometa. Construido en aleación de aluminio, resistente y va a soportar una carga máxima de 120 kilos, por lo tanto, si estás por debajo de ese peso, podrás subirte sin problema. Y, oye, pues al final, este sistema me ha gustado, pese a que en un principio creía que era endeble, pero no, está bien. Vamos a hablar de las ruedas y de los frenos, ya que es tema de seguridad. Las ruedas es lo que nos va a dar la adherencia con el suelo y los frenos lo que va a hacer detener el vehículo. Y en este caso, nada mal, ¿por qué decir lo contrario? Rueda delantera. Aquí la tenemos, 10 pulgadas de diámetro, hinchable, por lo tanto, genial. A mí los patinetes de 10 pulgadas son los que más me gustan. Bien, fenomenal, 40 PSI de presión para hincharlas y aquí vemos su freno de disco delantero mecánico, hace su función correctamente. Vamos a ver la trasera. Y aquí la tenemos, exactamente mismo neumático que el delantero urbano, 10 pulgadas, que nos ofrece hacer algo de camino de tierra sin problema, gracias a su suspensión que luego veremos un poquito más a fondo. Decir que cuando activamos el freno delantero o trasero se produce también la frenada regenerativa, así que en cualquier caso tenemos triple sistema de frenado. Disco delantero, disco trasero, más regenerativo, así que de 10. Pese a ser un patinete eléctrico económico, han querido poner cosas de patinetes ya digamos de gama media, como suspensión. En este caso, delante no llevamos, pero detrás sí. Vamos a verlo un poquito más de cerca. Aquí tenemos una y dos, por lo tanto, doble suspensión que podemos ajustar desde aquí abajo para la dureza. Así que, bueno, pues genial. En un patinete económico contar con ruedas de aire, que ya esto absorbe las irregularidades del terreno, más suspensión de doble brazo trasero, me parece una genial opción a tener en cuenta. Sí, compañeros, ha llegado el momento, la llega a rampa, 200 metros, asfalto duro, durísimo, inclinación básicamente vertical, como si fuera una vela hacia el firmamento y hacia ahí nos vamos a dirigir. ¿En qué tiempo conseguiremos subir? No lo sabemos, pero en cualquier caso, vamos a estrujarle al máximo. ¡Nos vemos arriba! Ya lo habéis visto, 250 vatios son los que son. No se puede exigir como uno de 500, 750 mil vatios, no, no puede con subidas tan pronunciadas como la llega a rampa. Poder ha podido, ha subido, pero no se encontraba cómodo para nada. Por lo tanto, no aconsejo este patinete, sí, donde vas a circular hay bastantes subidas, subidas pronunciadas, tenerlo en cuenta. Si son la típica subidita y tal, no hay problema, ahí sí, pero en terrenos bastante pronunciados, si es a lo que lo vas a enfrentar, mírate otro patinete porque este se te quedará corto. ¿Para cualquier otro tipo de terrenos? Sin problema. Terrenos llanos, vamos, se maneja de 10. Vamos a ver su manillar, su consola y funciones secretas. Tenemos por la parte izquierda empuñadura, de goma, buen tacto, buen grip. Aquí tenemos su freno trasero, su campanita. Genial, se escucha muy bien. Tenemos consola, que ahora veremos, que es a colores, más botoncitos. Aquí un detalle bastante chulo, que es para, bueno, para plegar el patinete y también para poner alguna bolsita o mochila, que siempre se agradece esta cosita. Y por la parte derecha, freno delantero, acelerador y puñito. Vamos a ver la consola, apretamos seguido y se enciende. Como veis, esa color nos da batería, nos da trip, o sea viaje. Esto lo podemos cambiar, ahora veremos cómo, en qué velocidad vamos, en este caso el 1, y la velocidad en tiempo real en kilómetros por hora. Pues, ¿cómo cambiamos el modo? Modo 1, hacia la derecha, modo 2 y modo 3, ¿vale? Y la luz, apretando el power, con botón así rápido, encendemos. Vamos a ver la luz. En este caso tenemos doble LED de alta luminosidad, por lo tanto, hace el doble de luz que uno solo, que es el típico Xiaomi. Así que, bueno, siempre hay que agradecer un LED más, porque por la noche nunca es suficiente la luz para ver por dónde vamos. Vamos por la parte trasera. Aquí tenemos la luz trasera, apretamos el freno, parpadea, apagamos la luz, apretamos freno, parpadea. Por lo tanto, correcto. Vamos a ver cuánto corre en el modo 1. Modo 6 por hora. Pasamos al modo 2, 15 por hora. Y pasamos al modo 3, 25 por hora. En este caso no he visto cómo deslimitar el patinete, pero podemos entrar a un modo oculto, apretando izquierda y derecha a la vez. Ahí entramos en el P. El P es para cambiar de kilómetros por hora a millas por hora. Vamos a la derecha y pasamos al A. El A1 es para ponerlo en que inicie desde patada o inicie desde parado. Ahí lo dejamos en A1 para que inicie desde patada. Y nos vamos ya al B, que está en B1 para control de crucero. Lo podemos desactivar con B0 y lo podemos activar con B1. Y ya está, vuelve a P. Y ha llegado el momento de mi opinión personal respecto al Wingu M20. Decir antes que tiene certificación IPX54. Por lo tanto, podremos pasar por tierra, polvo, lluvia, algún charquito sin problema y no le entrará agua. Eso está muy bien porque nunca sabes en qué condiciones vas a circular con él. Vale, ahora decir mi opinión personal respecto a este patinete. Es calidad-precio bastante bueno, siempre y cuando no te importe mucho el tema de la autonomía. Me refiero a que sabemos que vamos a estar limitados a 15 kilómetros en el modo más alto. Si bajamos de modo nos puede dar igual un poco más. Pero en cualquier caso sabemos que esos 15 kilómetros es el rango que nos vamos a poder alejar. Normalmente con 15 kilómetros sobra para poder cruzarte cualquier ciudad de lado a lado, si no es una ciudad muy grande. Y bueno, si tienes opción de en destino cargarlo podrás hacer rutas mucho más largas. Pero es un patinete de corto trayecto. Lo dicho, vamos a poner un ejemplo. 7 kilómetros de ida, 7 kilómetros de vuelta. Si tu recorrido es ese o inferior, adelante. Doble suspensión trasera, acabados bastante buenos, el display, la pantalla... Realmente funciona muy bien. Se siente cómodo a la hora de circular. No es una potencia exagerada, 250 vatios, pero para terrenos llanos nos va a servir genial. Y lo mejor, pues eso, está por debajo de 400 euros. Por lo tanto, os dejo en la descripción del vídeo el enlace por si queréis echarle un ojo más detenidamente, ver las características, ver el precio, si hubiera alguna oferta, pues adelante. Y yo hasta aquí os puedo decir, si os ha gustado el vídeo, dejadme un gran like. Y nos vemos aquí en el canal de Llega Vídeos con un vídeo igual o mejor que este. Hasta luego, compañeros. ¡Chao, chao!